Pues, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Hot Pursuit Como ya sabéis, ayer empezamos la primera, bueno, el primer episodio de esta serie Iba a decir, la primera vídeo En fin, espero que estéis todos muy bien Espero que en este vídeo dejéis un montón de apoyo, más que en el anterior Aunque creo que es imposible porque en el vídeo anterior fue tremendo el apoyo Los likes, los comentarios, fuisteis geniales El caso es que hoy dijimos de empezar con coches de policía Aunque tengo muchas ganas de darle al Porsche GT2 911 GT2 RS Pero dijimos que hoy toca va a ser policía Y vamos a darle Bienvenido, cadete A la policía La unidad de control de velocidad más rápida del mundo Comienzas tu carrera en el rango 1, cadete Con acceso limitado al departamento El rango 20 Agente supremo es el más alto de la policía Tiene acceso a todos los vehículos El rango 20 Tu carrera en el SCPD se evaluará en función de tu rendimiento en acción Todas sus acciones se supervisan y registran como recompensa Cuanta más recompensa acumules durante una misión en activo Más rápido avanzarás en las filas de la policía Perfecto Vamos a darle Del tirón Muy típico este coche Vamos allá Muy típico este coche De hecho es que es un vehículo brutal Es un vehículo bastante, bastante brutal Vale, empezamos chicos Vamos a darle candela A estos corredores ilegales Madre mía Qué recuerdos de juego, tío Qué recuerdos de juego Vamos allá Gente en persecución de un Mazda RX-8 Que se dirige al sur por Three Points Road Vamos detrás de un Mazda RX-8 A tope Esto va a ser fácil Te pillamos el rebufo Suspechoso ha recibido baños graves No podrá aguantar mucho más tiempo Pensaba que lo tenía Se acaba de pegar un hostío en él solo Se acaba de pegar un hostío en él solo Pero bueno ¿Este tío es inmortal o qué? Tengo una rueda pinchada Ah no, no es una rueda pinchada Ahora sí Ahora sí Bien El objetivo ha sido detenido Todas las mujeres Este era bastante facilito Bastante, bastante facilito Pero no sé qué ha pasado Se ha chocado él solo Hemos perdido un poco de tiempo Pero bueno Ha estado Ha estado la cosa Bastante curiosa No sé por qué cojones ha pasado eso Pero vamos a darle Venga Continuamos Nuevo vehículo Un Subaru Este mola Vamos allá Vamos a ver si lo podemos probar Seguimos Mira Este ya está hecho Vamos a ver Este Dice Responde a los informes de conducción Busca a los tres corredores y deténlos Vamos allá Probamos el El Subaru 257 Vamos Con el Subaru Por supuesto Oye Este Subaru Me encanta Y lo veo un vehículo Súper guapo La división Subaru Técnica internacional Se creó a finales de los años 80 Para coordinar el Me encanta que diga datos De los coches Pero resulta que Al final Es un poco chapas La tía Qué guay El Aston Martin De policía Proteger y servir Pues hoy vamos a proteger a todos Vamos a proteger a todos Vamos Me gusta mucho Me gusta mucho Que Los amigos que tengan en el juego Saben que tienen que ser En la capacidad máxima En los zombies Es como una rivalidad Contacto establecido Ha recibido daños considerables Este está bien equitado Detenido Detenido por decir Sumbido en la miseria Porque Fácil Vamos a tomar Tira Dale manteca Pues Bastante guay Bastante guay Ahí estamos 53 segundos Hemos tardado Bien Vamos allá Ajuste de cuentas Me gusta Seguimos A ver qué cochecitos nos dan El Mazda RX-8 Me gusta Madre mía ¿Cómo sonaba ayer el RX-8? Ah Otro vehículo Oh Es el Ford Crown Victoria No Es 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 el Ford Crown Nuevo Creo yo Que se llama así Es que esto en España no existe Este vehículo no existe ¿Has partido la recomendación de cadáveras? ¿Compartirlo en el muro? Pues sí hombre Compartirlo en el muro Venga Vamos allá Blockbuster Solicitas bloqueos para conseguir detener al sospechoso duro de pelar Vamos allá Nuevo equipo Podemos pedir bloqueos Vale Vamos a probar el RX-8 Madre mía ¿Cómo suena esta bestia tú? ¿Cómo suena el RX-8 en este juego tío? Es que me parece Me parece brutal eh Me parece que va Que tiene un sonido tío Yo que sé Parece un hiper deportivo Más que un deportivo normal Mira como suena ¿Cómo suena el RX-8 en este juego? Está bien Está bien De momento se está escapando el tío Pero es normal No todo va a ser No todo va a ser fácil En este juego ¿Sabes? Confirmado El bloqueo está en posición Bloqueo El sospechoso está involucrado en una colisión de tráfico en nuestra posición Vale Vale le he dado un ostión pero Tengo un minuto eh Para 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 hacerme el oro Unidad de bloqueo en día Informate la posición del objetivo Venga Otro bloqueo No No El sospechoso ha chocado entre el bloqueo Todo va a ser El prenderio ha listo Tranquinal Este tío es un magnol Los tengo, por cero la detención. Unidades para mí en el bloqueo, en posición de cien de donde lo queréis. Recibido, el bloqueo está colocado justo por delante de mí. El bloqueo informa de un 10-50, ayudan todas las unidades. ¡Oh! ¿Me lo he hecho en dos minutos? ¿Me lo he hecho en dos minutos? Dime que sí. Porque estaba a punto de no hacérmelo en dos minutos. 1-59-43. 1-59-43, tú. ¿Podemos mejorarlo? Seguro que sí. 1-59-43 de los dos minutos que necesitaba. Madre mía. Madre mía, ni un segundo, tú. Me ha faltado para palmarla, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Vehículo nuevo. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Vamos a seguir. A ver... No hay ninguna prueba más difícil, la verdad. Primer contacto. ¡Reventón! ¡Ojo! Lamborghini, reventón. ¡Uuuh! ¡Mamá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Venga, dice... Cadarás va primero con un tiempo de 1-12. Vamos a intentar... Vamos a intentar ahí darle manteca al tiempo de Cadarás. Está guay que salgan los tiempos de los compañeros, tío. De los amigos, ¿sabes? Está muy guay eso. Evaluaremos su tiempo de actuación. Procede con precaución. Colisión más dos segundos. Espérate, espérate. Espérate. Esa colisión ha sido... Ha sido... Eh... Sin querer. Era para probar el coche. Para estrenarlo, tío. Claro. Ahí estamos otra vez. Venga. A todas las unidades. Responde. Tenemos una situación de emergencia. ¡Uuuh! 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 Bueno, dos segundos... No importa. Es que tengo que pillarle el truco a este vehículo, tío. ¿No? ¡Vaya! ¡Guau! Como ha torcido ahí, ¿no? Lo de los atajos yo no sé si renta, ¿eh? No, no renta, ¿eh? No ha rentado, no ha rentado No ha rentado, no ha rentado Esto, esto se pone difícil, ¿eh? Esto se pone difícil Además, me he chocado al final y todo O sea que lo hemos hecho fatal Como el puto pulo Nuevo vehículo adquirido Lo he pasado sin querer Lo he pasado sin querer Pero no, 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 esto hay que hacerlo otra vez Esto hay que hacerlo otra vez, hombre Sí, 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 sí Pero no voy a pillar el atajo ahora, ¿eh? Creo que este vehículo, por el asfalto Puede ir mucho más rápido De todas maneras, ya sabéis que el juego no es fácil No es fácil, que vamos a tener Nuestros momentos de victoria Wow, súper épica De decir, mira, he batido mil millones de récords Y... Y otros que no Otros que digamos, no, que difícil Que a lo mejor no puedo hacerlo hoy Porque es difícil de cojones Recompensa para desbloquearlo Setecientos y pico mil A todas las unidades Responde, tenemos una situación de emergencia No O- Y Y ¡Gracias! ¡Estoy entrando, eh! ¡Se me ha ido, se me ha ido ahí! ¡Vaya! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí! Y eso que me he chocado dos veces Eso que me he chocado dos veces Pero si no me chocara esas dos veces Serían cuatro segundos menos, ¿sabes? Sería uno catorce, pero sí, ahora sí que he hecho el oro Bien, no renta meterse Algunas veces con los atajos, eh No renta, no renta En este caso Un Audi TT RS, bien Vamos allá Bueno, pues ya que las hemos hecho Vamos a ver, interesar de la carretera Ibecampo otra vez para realizar el arresto ¡Vamos allá! Un Lamborghini Reventón ¡Ojo! ¡Qué puta pasada, tío! ¡Oh, los clavos! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Ah, era el 370Z! ¡Uh! ¡370Z! ¡Uh! ¡Lo vamos a probar! ¡370Z! ¡Muy guapo! De policía, tío Un 370Z de policía Es que me han dado huevos, ¿sabes? Es que está Tremendamente guapo Este juego, tío Tremendamente guapo este juego También te digo que tengo ganas de jugar El Rivals Porque me trae muy buenos recuerdos De cuando yo lo jugaba Y... Igual Cuando nos pasemos este verás Ahí vamos El sospechoso se ha metido en el camino forestal ¡Oh! Tendría que haberme metido pobre ese agajo Tendría que haberme metido pobre ese agajo Tendría que haberme metido pobre este agajo ¡Ah! 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 A todas las unidades Permiso para un 167 Repito, permiso para la banda de clavos Es que... ¡Falta todo! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo he hecho ahí! ¡Qué mal lo he hecho ahí! ¡Me cago en todo lo cagable! Tenía que haberle dado mantequilla Tenía que haberle dado mantequilla Y al tope a ese cabrón ¡Saca lo peor de mí este juego, tío! ¡Es la hostia! ¡Qué pasada! ¡Vamos, venga! Ya sabéis, como primera opción Tenemos El pillar el atajo ¡Ah, mira! Acaba de pillar el... El sospechoso ha abalogado la carretera Y se dirige el jefe de construcción ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Está poniendo el mismo toque ahí, el río. ¡Oh, exacto! ¡Oh! Vale, ya la vamos a terminar con nada, ¿eh? El sospechoso se ha introducido en el camino de South Bay. He ido para la carretera para salir antes que él, pero... Bien. Clavitos y fuera. ¡Ah, basta, hombre! ¡1, 21! ¡Bien! Bien, bien, bien. Esta ha salido guay, ¿eh? Muy guay. Esta detenida ha estado guavísimo. A ver... ¡Más vehículos, más vehículos! El Porsche 911. Muy bonito. Sí. Vale, vamos allá. Tenemos cuatro más. Actuación rápida. Conduce hacia el este porque es que trae... A ver, son 13 kilómetros, tú. Un piloto descontrolado con un coche siniestrado. ¿Será un arresto fácil? Venga. Un arrestito fácil. Con el crown victoria. Espera. Ah, pero si esta es la que hemos hecho ya. Calla, calla. Si esta es la que hemos hecho ya. ¿Por qué me la ha marcado otra vez para hacer? Me la ha marcado otra vez para hacer. Y yo soy tan tonto que no leo ni nada. Digo, me comen los demonios. Con tal de hinchar a hostias a la peña. Me comen los demonios, pero esto lo voy a hacer porque me apetece. Y fuera tú. ¡Ja, ja, ja, ja! Los agentes tienen al sospechoso bajo custodia. 24 segundos. Bien. Bien, bien. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi batimos el tiempo del colega Cadaras. 23.90. ¡Uy! Falta poquito, eh. De todas maneras, hacer las cosas otra vez no importa porque... ¿No ves? Me sigue saliendo... Me sigue saliendo aquí. Vale, actuación rápida. Son 13 kilómetros. O sea, esta es bastante larga, eh. Así que necesitamos un coche que no hayamos probado. Como es el 214, velocidad punta secreto, tío. ¡Vamos a ver! ¡Sí! Vamos a darle caña con este. Típico coche de policía de Estados Unidos. Este y el Crown Victoria, eh. O sea, no hay más. ¡Hostia! Estoy viendo el Ford GT. ¿Ese es el Ford GT de poli? ¡Buah! ¡Buah! ¡Vamos allá, chicos! Además, este... Este... Este es el típico coche de GTA, tío. Este es el típico, eh. ¡Vamos allá! Se te requiere en el escenario de inmediato. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y he dicho los veros cociendes. ¡Vamos allá! A ver, vamos A ver, si es de tráfico 3 segundos No, pues mira, voy a intentar hacer Este atajo, este Vaya, o sea, acabo de perder 5 segundos ahí, eh 5 segundos yo creo que es muchísimo Pero bueno, vamos a ver si Distinción 3.32 Se me está yendo muchísimo este vehículo, eh Guau, 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 guau No me choco pues de puto milagro, eh Me barquea muchísimo En plan, si torce para la izquierda Luego me va para la derecha La contravolantada Me va un poco regular, eh No lo controlo bien del todo A lo mejor no tendría que haber elegido este vehículo El 3.70Z estaba de puta madre Lo que te digo Ha sido un frenazo, eh Ha sido un frenazo pequeño y se me ha ido a tomar por culo Lo mismo, luego lo intento con el 3.70Z O yo que sé, o le pío más el puto Muchos segundos de penalización, eh Muchos, muchos segundos de penalización Acabo de ver algo raro ahí Demasiado segundos de penalización Yo creo que esto va a estar Para reiniciar, eh A ver, aquí sí que se gana tiempo En ese, por ejemplo No quería meterme porque es demasiado largo Y no sé si se va No controlo bien este coche Aún así Aún así Parece que llegamos, eh En oro Pero Ya os digo que aunque llegue en oro Esta actuación me ha parecido Fatal Fatal Por 4 segundos, tío Por 4 segundos Pero ya os digo Fatal, fatal Fatal, eh O sea, no me ha gustado nada de esa carrera Enhorabuena, gente De nada, de nada Para proteger y servir Maserati Gran Turismo S Interesante Ese me gusta Ese Vamos a ver Actuación rápida Y Hot Pursuit Vale No hay ninguna prueba Más difícil Para el CBD Que conducir por los carriles Mojados Oh Que bonito, tío Que bonito Que pasada de vehículo Bueno, bueno Hemos tenido de todo Hemos tenido hostias Hemos tenido Lloros Hemos tenido Supercoches Interesante, eh Es que no me canso de jugar A este juego A todas las unidades Responde Tenemos una situación De emergencia Con las luces Antivas y todo, eh Dimas Dimas Se me fue, pero no está mal el manejo, no está mal el manejo, solo que, claro, es que lo acabo de probar en línea recta y en la primera curva que hago, es que cada coche es un tipo de maestro, aquí está un viejo salto a control, perdón, así. Es que no, no controlo bien los coches, ayer ya sabéis que en el vídeo de ayer, pues tuvimos ahí unos cuantos que hicieron varias pruebas por encima y tal, pero es que este tío tiene buen manejo, pero en el punto de entrar de línea recta lo me acostumbro al manejo de la curva, tío. A ver si lo hacemos, lo quitamos de encima. Tien segundos ya, claro, sí. Buah, qué cabrones, habían dejado un montón de coches ahí, ¿sabes? Vale. Normal, pero no me ha gustado. Normal, pero no me ha gustado. Comprendedme, que me ha hostiado, tío. Había mucho tráfico, eso sí. Nuevo vehículo. Chacé. Como mola. Y, a ver, teníamos otra prueba aquí, Dark Horse. Carrera callejera en curso. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Dark Horse o... El departamento de policía en serie de cuentas acaba de recibir un Aston Martin 177. Es el coche de producción en serie más caro del mundo. Esto lo sería antes. Ahora ya... Ahora ya, na, na. No, no. Para probar el Aston Martin nos esperamos al siguiente vídeo. Porque hemos hecho ya varias carreras que no perseguimos a nadie. Pero en esta carrera callejera sí vamos a hacer arrestos. Y vamos a hacer choques. Vamos a probarlo. El Charger de policía. Típico coche de poli, eh. También mola. Vale, clavos 3 y 3 bloqueos. Venga. Esto está casi finiquitado. Cuatro arrestos. Tres arrestos mérito. Invención 2. Vale. Vamos a por los cuatro arrestos. Alerta, alerta. Aquí la policía. Pare. Si lo llego a mirar un centímetro más para delante, tú. Será posible, eh. Contacto es recibido. El bloqueo está colocado justo por delante de ti. Uy, que hostia se acaba de dar el melón ese, tú. Voy a ir a por lo que hay delante. Que le he puesto un bloqueo. 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 Un arresto. A todas las unidades, tenéis autorización para usar bandas de clavos. Voy a ir a por el primero. Este segundo. Le voy a poner otros clavos ahí en medio. Y banda de clavos colocada. Oh, pues no ha caído. El sospechoso ha superado la banda de clavos. ¡Qué hostia aún me he dado! ¡Ja, ja, ja! Unidad de bloqueo en día. Respórmate la posición del objetivo. ¡Ah, tonta, hombre! Chaval, bro. ¡No! 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 Contacto establecido. Está todo andando. Bloqueo colocado por delante. El de delante se me está yendo por la barra. Sí, esta ha sido la última vez que lo vemos. En el primero se me está yendo. ¡Qué ha dado la vuelta, chaval! El sospechoso está involucrado en una condición de tráfico en nuestra posición. Es que son muy listos estos tíos, ¿eh? Unidad de patrulla de bloqueo en posición. Defienden dónde lo queréis. No, 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 bloqueo no. La persecución va en dirección a Carlson Reed. ¡Oh, qué rata! Banda de clavos colocada. Hemos colocado una banda de clavos en nuestra policía. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Me lo estás contando en serio? ¡El bloqueo ha funcionado! ¡Lo tened al arresto! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Uh! ¡Este me lo ha puesto complicado el Evo, el Evo 10 este, ¿eh? ¡Está bonito, está bonito! ¡Esto está bajo arresto, traerlo para procesamiento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¿Que podemos hacerlo mejor? Seguro que sí, pero... ¡Hostia! Me ha gustado mucho, ¿eh? He tenido fallitos. He tenido fallitos. A ver. Nueva unidad disponible. Nueva unidad disponible. ¡Vamos! 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 Patrulla de autopista. ¡Vamos! 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 Patrulla de autopista. No te notifica de que subió vídeo y subo todos los días vídeos de Need for Speed. Ahora, en un futuro ya no lo sé. ¡Ja, ja, ja! Bueno, espero que estéis muy bien. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Gracias por el apoyo y nos vemos mañana con más y mucho mejor. ¡Chao! ¡Vamos! 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 Gracias.